En la cárcel El Pedregal, en Medellín, un recluso se lanzó al vacío desde un sexto piso quitándose la vida. Según algunos defensores de derechos humanos, la falta de diligencia para la atención de emergencias de salud dentro del centro penitenciario serían las causas por las cuales el recluso Jason Valencia habría decidido suicidarse. Las autoridades iniciaron una serie de investigaciones para determinar las razones por las cuales el recluso se quitó la vida en las últimas horas.